Para este fin de semana se prevé el arribo de un nuevo frente frío a la comarca lagunera, según los datos otorgados por el Servicio Meteorológico de Torreona a la Dirección de Protección Civil de Gómez Palacio. Según los meteorólogos de Conagua, entre el fin de semana el frente 31, vamos a seguir con temperaturas de frescas a templadas en las mañanas y cálidas en la tarde. Las temperaturas se esperan por el orden de los 12 a 13 grados centígrados en las mínimas y de 26 a 27 grados centígrados en las máximas. Las recomendaciones que hacemos allá la gente es cubrirse bien la boca, si no tienen nada que salir de la calle pues no salgan y sobre todo tomar muchos líquidos y pues bueno, continuar su vida normal. Mientras tanto, para la noche de este 17 de enero se pronostican lluvias ligeras. Grisel Danguiano, M. Noticias.